Vamos con lo que tenemos, con los seis grandes favoritos que ustedes esperan, como siempre. Aquí tenemos las estetas, los angelinos, para darle la derrota número 20 a los coreoles ahí. Runeline, los angelinos con Joe Dany, los Reds Up de Boston a ganar, Cleveland a ganar, los Marlins de Miami a menos, ahí estará un dominicano debutando, vamos a apoyar a Edward Cabrera, que la lanza mil, a ganar los cerveceros de Milwaukee y a menos el juego de los Doyle y los padres de San Diego en la mitad. La cuarteta, tenemos cuatro grandes por acá, ahí están, angelinos, el Rulay, Boston a ganar, Cleveland a ganar y los Marlins a menos en las primeras cinco entradas. La tripleta, super tripletita, ahí está, Boston a ganar, Cleveland a ganar y los Marlins de Miami a menos en las primeras cinco entradas. El palé, tenemos un palecito para todos ustedes, Milwaukee a ganar y los Doyle a menos en la mitad, Milwaukee a ganar y los Doyle a menos en las primeras cinco entradas, y el gran directo, ahí está. Angelinos con Choy Otani, dando la carrera y media, vamos a abaratarlo un poquitito, dando la carrera y media, está entre 15 por ahí, 14 y 15, vamos a abaratar a los angelinos esta noche, que es nuestro gran, gran directo. Ya por hoy, por hoy, despedimos los cruces de Pío Deportes, recuerden la cita mañana, 4.30 a 5 de la tarde, por acá, con CDN Deportes. Bye, bye, hasta luego.